Todos los rincones Todas las estrellas de tu sexo son confeti entre mis manos cuando no te oigo reír Tus pezones chocolate amargo, tus ojos miel de náufragio, de tus muslos que decir Todas las mulatas de Ipanema me parecen contrahechas cuando no canta el llovín Todas las heridas de la luna me derraman su angostura cuando veo el porvenir Tu culo es metáfora del mundo, tus huesos de vaca loca y en tu cueva hay un buen ron Amor, amor, quiero el festín, quiero tu prión, si no hay que fin, ¿cómo aguanto yo? El euro, la hipoteca y la globalización Amor, amor, quiero el festín, quiero tu prión, si no hay que fin, ¿cómo aguanto yo? El euro, la hipoteca y la globalización Todos los rincones de mi cuerpo van pronunciando tu nombre cuando estás lejos de aquí Todas las estrellas de tu sexo son confetí entre mis manos cuando no te oigo reír Tus pezones chocolate amargo, tus ojos miel de náufragio, de tus muslos que decir Amor, amor, quiero el festín, quiero tu prión, si no hay que fin, ¿cómo aguanto yo? El euro, la hipoteca y la globalización Amor, amor, quiero el festín, quiero tu prión, si no hay que fin, ¿cómo aguanto yo? El euro, la hipoteca y la globalización Amor, amor, quiero el festín, quiero tu prión, si no hay que fin, ¿cómo aguanto yo? Amor, amor, quiero el festín, quiero tu prión, si no hay que fin, ¿cómo aguanto yo? Amor, 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 ¿cómo aguanto yo?